El proyecto denominado COINNOVA de los estudiantes de la sección nocturna del Colegio Técnico Profesional de San Rafael de Platanares en Pérez Celedón logró el primer lugar en la categoría de Innovación e Impacto en la Expo Joven Nacional 2019. La actividad se realizó del 22 al 25 de octubre en el Colegio Técnico Profesional de Carrizal, donde los jóvenes generaleños expusieron esta iniciativa al utilizar piezas mecánicas que ya no sirven y crear diferentes artículos. Estoy sumamente contento, agradecido por Dios, por la oportunidad que Él me ha dado sobre este proyecto, que sobre mí ha caído mucho peso y mucho sobre esto, pero primero tengo que rescatar la gran labor que han hecho mis compañeros y obviamente me han apoyado a mí sobre este trabajo. Para mí esto es más que un trabajo Expo Joven, para mí esto es un logro tanto personal como grupal y orgulloso de defender y que sacamos la tarea en la institución y para Pérez Celedón también. Cuando nos dijeron, yo volvía a ver a Alan y Alan me decía tranquila, tranquila, y la profe temblaba. Y yo también, yo no sabía ni qué hacer. ¿Se imaginaron que podían llegar a ganar? Íbamos muy positivos, de hecho que sí, entonces nosotros sí llevaba, yo sí tenía, pero faltaban pocos premios que entregar, entonces tenemos como miedo y al final nos dijeron y solo nos volcamos a ver los tres y fue una emoción enorme subir a la tarima. El grupo lo conforman Jonathan Juárez, Erika Umaña, Alan Badilla y Erika Delgado, apoyados por la profesora Francis Betana. Para nosotros es motivación, no solo del premio, sino también jueces, personas, abierto al público que estuvo, llegaron, nos impulsaron muchísimo y pues para nosotros es un avance y un paso más importante para seguir. Tras este logro, las oportunidades siguen llegando para esos estudiantes. Nosotros como grupo, verdad, nosotros nos damos la tarea de seguir porque nosotros llegamos a las nacionales no con la idea de llegar a decirle a los jueces o a los más integrantes del grupo que nosotros veníamos a querer crecer, sino nosotros llegamos a presentarnos como una pequeña empresa ya formada, verdad, entonces nuestro plan de seguimiento es seguir creando productos, seguir dándonos a conocer también, también se nos ha dado la oportunidad de seguir en programas, programas que nos han ayudado, programas de gobierno también y, digamos, Dios primeramente, yo posiblemente estaría viajando a los Estados Unidos en junio del próximo año a presentar nuestra idea, a seguir creciendo como empresa. Bueno, lo que son los proyectos a mí siempre me ha encantado un montón y uno de las metas, objetivos, cuando he iniciado proyectos con los estudiantes es funcionar como una incubadora de proyectos, verdad, que no quede nada más a nivel del aula, sino que el proyecto pueda ejecutarse. Y gracias a Dios por el momento veo que con NOVA va a ser uno de esos proyectos, se les abrió puertas con la embajada americana, también con el MEC, con el MEC, perdón, donde también se les ofreció patentizar de forma gratuita lo que era el producto y lo que era la marca. Estos muchachos quieren dejar una huella en el cantón. Uno de los objetivos del proyecto no es solamente empezar a lucrar, verdad, para ellos, sino también en beneficio, como siempre se había dicho, del ambiente y de la comunidad. Ya estamos constantando una cita con el alcalde, el viernes tenemos una cita porque la idea también es poder dar una donación a la municipalidad y que realmente el pueblo pueda ver que el proyecto va más allá, que queremos realmente dejar un impacto en lo que es la comunidad y también en los valores de los chicos y del resto de los estudiantes. Si usted está interesado en contactarlos y adquirir de sus productos, pueden llamar al número telefónico 8619 6578. ¡Gracias!